Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Santos Laguna se enfrenta a los Tigres Crack dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Tigres vencerá a Santos Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas Al equipo de Tigres o al Santos Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos 15 hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades Por lo que si tu no te lo quieres perder crack deja tu buen like Y bueno amigos llegó la hora de la verdad para Tigres y Santos Ambos conjuntos están listos para definir a un semifinalista más del torneo de apertura 2021 Amigos este partido se va a jugar a las 6pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Amigos después del juego de ida los guerreros llegan al volcán con el marcador a su favor 2 a 1 No obstante el equipo del Piojo Herrera necesita un solo gol para acceder a las instancias de las semifinales Así es amigos el equipo de Tigres para buscar el pase a las semifinales contará con equipo completo Mientras que los guerreros a través de Eduardo Aguirre irá por la victoria en casa felina Y bueno amigos el partido entre Santos y Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el canal 5 Y ojo amigos dará inicio a las 6pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!